En esta ocasión tenemos a Raúl Ritchie, quien es el organizador del evento, y también a otras de las organizadoras y también directora ejecutiva, Ingrid Zologaistoa. Ambos bienvenidos, ¿qué tal están? Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañen y qué importante el tema del que vamos a hablar. China, una de las potencias mundiales de las economías más grandes del mundo, invirtiendo en Guatemala. Cuéntenos, ¿de qué se trata el foro? Bueno, nuestra historia empieza a través de que nosotros representamos una organización de jóvenes que hacemos proyectos de ayuda comunitaria con enfoques empresariales. Y nuestra organización se llama Enactus, antes se conocía como SAIF, y nosotros trabajamos estos proyectos de ayuda comunitaria y los vamos a presentar a diferentes lugares. Y en una ocasión lo presentamos en Malasia, digamos, fue el año pasado, y conocimos al director de un banco. Y entonces él nos presentó la idea de poder crear este foro para generar una plataforma comercial entre China y empresarios guatemaltecos que estuvieran interesados en aprender cómo se hace, digamos, comercio con una de las economías más grandes del mundo. Y pues nosotros aplicamos, le interesó mucho también, digamos, el porqué de nuestra organización, y empezamos a trabajar con él. Desarrollamos todo el foro y hasta hoy en día, pues ya se han sumado bastantes empresas que están interesadas en acudir al foro. A ver, Ingrid, cuéntanos, primero, ¿cuándo va a ser este foro? Y segundo, ¿qué pueden esperar los empresarios que asistan al llegar a este foro? ¿Qué temas estarán abordando? ¿Qué conexiones pueden llegar a ser? Hay que vender este foro. Ok, el foro va a ser el 21 de noviembre, el miércoles 21 de noviembre, en la Universidad Francisco Marroquín, en el Auditorio Milton Friedman. Lo que estamos buscando es que las empresas guatemaltecas que quieran hacer negocios, ya sea importar, exportar o busquen inversión con China, puedan hacerlo a través del banco chino. Porque el banco va a traer a un representante con una cartera de más de 10 mil empresas chinas, que son potenciales para hacer negocios o invertir con Guatemala. Entonces, es una muy buena plataforma para que cualquier empresa que esté interesada o esté empezando a hacer negocios con China, pues pueda de esta forma hacer este lazo de negocios e inversión. En su mayoría, ¿qué productos estará intentando importar o exportar? Por un lado. Y por el otro lado, el tema del marco legal guatemalteco y también las aduanas, en muchas ocasiones llegan a ser más puesta arriba el proceso de convencer a otros países de que inviertan en Guatemala. ¿De qué manera han convencido a China de que Guatemala, en efecto, es tierra fértil, por así decirlo, en comercio? Bueno, digamos que Guatemala como país tiene mucha oportunidad de inversión. Como es un país en vías de desarrollo, hay industrias crecientes. Entonces, eso es lo que le interesa a países como China, porque lo que estamos buscando de relación con un país como China es una relación a largo plazo. Entonces, muchos de los productos que vamos a encontrar que se van a estar comercializando en este foro van a ser productos agrícolas, como nuestro país es un país agrícola. En la construcción también tenemos bastante, en la parte de químicos, en la parte de economía como tal, digamos, de inversión. Y también, pues, básicamente la idea del banco es que a pesar de que tenemos algunas barreras, como barreras, digamos, aduanas, es importante establecer las oportunidades económicas que podemos tener con ellos, ¿verdad? Claro. ¿Qué tiene que hacer un empresario o cualquier persona común y corriente que desee asistir a este foro? ¿Qué requisitos tiene que reunir? Los tickets están a la venta en todo ticket. Entonces, ahí pueden adquirir cualquier persona en los puntos ya sea de venta físicos o en línea, pueden obtener su ticket. Y el único requisito sería querer hacer negocios o estar haciendo negocios con China. Es bastante fácil. Sí, bastante. Será el 21 de noviembre, decían este foro. Correcto. Adicional a ello, ¿qué pueden esperar? Ustedes señalaban que va a haber una conferencia en específico que todos estamos esperando escuchar. ¿Quién será ese conferencista invitado? ¿Qué tema estará abordando? ¿Y qué le puede dejar a los empresarios guatemaltecos que no hayan escuchado en otra ocasión? El conferencista va a ser el doctor Marcus Lee. Él es el Chief Economist de la sección del Banco de Hampton Court Holdings. Él va a estar abordando el tema del crecimiento de China y cómo se ha ido desarrollando el crecimiento de China en los últimos años y qué se puede esperar de ese crecimiento en las próximas décadas para poder pensar, para poder tomar en cuenta a China como una opción viable en la inversión de nuestro país. Ustedes ya como jóvenes que conocen del tema de economía, en este momento del mundo observamos que las potencias anteriormente conocidas, económicamente hablando, han empezado a decaer un poco, han entrado en épocas de crisis, pero ha sido China la creciente y la que nos ha dado una sorpresa. ¿Por qué creen ustedes que este país en específico ha empezado a tener este inesperado, sorpresivo y sobre todo cosmológico crecimiento económico? Yo diría que, digamos, China ha logrado establecer muy bien sus sistemas de producción y se ha vuelto la fábrica del mundo. Entonces, por eso es que, digamos, con todo el volumen que maneja ha logrado bajar costos y entonces todos los interesados se mudan a China para empezar a producir ahí. Las barreras de entrada que existen en los países todavía no bajan la competitividad de China, ¿verdad? Y entonces eso ayuda a que el crecimiento haya explotado. Ahora, en los últimos años el crecimiento de China ha bajado un poco, ¿verdad? Porque también los países, digamos, como Estados Unidos, está buscando que exista también producción adentro de Estados Unidos, pero aún así China sigue creciendo a un ritmo más bajo que los últimos años, pero sigue creciendo. ¿Cómo ven ustedes la situación precisamente de las barreras que mencionaban, de las barreras arancelarias y también las relaciones diplomáticas juegan un papel muy importante de que China, quiera China continental, pueda invertir en Guatemala y que los empresarios guatemaltecos puedan ser parte de esta gran economía si mantiene diplomáticamente relaciones con Taiwán? Las relaciones diplomáticas, definitivamente, como usted dijo, son con Taiwán. Ahorita nosotros estamos enfocados 100% a negocios, ¿verdad? No estamos involucrando la parte diplomática porque nosotros no estamos, digamos, al 100% al tanto de cómo está eso. Sí vamos a tener algunas personas del gobierno que van a estar llegando al evento, pero básicamente esa parte diplomática todavía no la hemos llegado a tocar. Ahora ya para terminar, Ingrid, termínanos diciendo, ¿cuándo va a ser este evento para que toda la audiencia de Canal Antigua lo tenga en cuenta? ¿Qué hay que hacer para llegar? ¿Y qué puede esperar al momento de estar presente en este foro? El Foro Internacional de Inversión China será el miércoles 21 de noviembre, desde las 15 horas en la Universidad Francisco Marroquí, en el Auditorio Milton Friedman. Y lo que estamos buscando es que las empresas guatemaltecas que quieran trabajar inversión o negocios con China, pues puedan asistir a este evento y de la mano de empresarios exitosos, pues puedan tener un mejor concepto de cómo hacer negocios con China y facilitar este la soberana comercial. Muchísimas gracias a ambos. Raúl Ricci, organizador del evento, y también Ingrid Zorogaistoa, directora ejecutiva y también organizadora de este evento, Foro Internacional de Inversión China. Recuerde, 21 de noviembre, donde podrá llegar a hacer conexiones con esta economía creciente del mundo entero y que incluso se ha estado equiparando a la de Estados Unidos. Vamos a la pausa.